¡Suscríbete al canal! Propuestas nuevas. ¡Suscríbete al canal! 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 El coronel Arturo. Tenemos también a otro gran actor, Ignacio López Tarso, que la hace ahí de Pío V, que era el compañero, el ayudante, ¿verdad? Ahí siempre con el personaje de Juana Gallo. Otro más, bueno, puede ser Noé Murayama, tu tocayo, que él hace del malo casi siempre en las películas, me tocaba a mí verlo, que era como el antagonista, ¿verdad? Que es el coronel que de inicio en la trama, pues manda a asesinar al papá y al novio en ese entonces de Juana Gallo. Así inicia la película. Y por último, una mención también especial, por supuesto, del gran José Alfredo Jiménez, ese cantante tan reconocido a nivel internacional, nuestro, ¿verdad? Mexicano. Aparece en un papel por ahí, chiquito, pero aparece en la película. Entonces, estos serían algunos de los actores que participaron en Juana Gallo. Ahora, ¿qué te parece, Amado? Si antes de pasar a otras cuestiones, tú le cuentas a nuestro público de hoy más o menos de qué trata la película. Y ahorita nos ayudamos y vamos ahí compartiendo ideas en lo que se conecta a nuestra invitada. ¿Cómo es? Claro que sí, pues bueno, como ya mencionamos, es una película que nos habla de la revolución y, pues bueno, ahí nos muestra cómo en ese entonces, como decía, bueno, como mencioné en un momento, que ellos no se la pensaban. Estaban en conflictos entre el ejército y que, pues querían como hacer pues esa cuestión que pasa y ha pasado mucho, ¿no? Que hacen cosas como indebidas, pues pelean en contra de ello. Están a favor del campo, de que tenga pues cada, pues campesino que tenga su tierra para trabajar, ¿verdad? O sea, como el concepto que querían ellos lograr y, pues para eso tenían que luchar entre los mismos mexicanos, tristemente. Tenían que luchar entre, pues, los campesinos y los del ejército, o más bien los que estaban imponiendo, ¿no? Otras cuestiones que no les permitía que sucediera todo eso. La libertad, el derecho a tener sus tierras para poderlas trabajar y, pues bueno, de ahí es donde resulta todo esto. Y como mencionas, la escena donde matan al papá y al novio, pues ahí fue como el detonante donde, pues María Félix, Juana Gallo, es donde se llena de valor, de coraje y, pues, se va en contra de todas estas personas que están, pues, o bajando a los mexicanos campesinos en esos entonces. Y, pues, otra cosa que me llamó mucho la atención, como, pues sí, el personaje de ella, pues, fue muy imponente, ¿no? De por sí, la doña, pues, era su personalidad así, recia, fuerte. Sí. Y como nos muestra, ¿no? Que, bueno, yo lo entiendo de esa manera. Ahora, ¿cómo no es tanta la fuerza ni la experiencia, sino las ganas y el carácter de hacer las cosas? Porque ella, pues, no tenía ni la experiencia, ni era una mujer súper musculosa. Simplemente usó su fortaleza mental para poder llevar a cabo todo lo que sucedió. Entonces, por ahí este Luis Aguilar, el que mencionas, se sentía muy gallo, ¿no? Para eso de pelear y de pistolas y balazos. Decía que a sangre y fuego siempre era tener lo que él quería. Y en una escena donde querían recuperar cierta casa que tenían los militares, pues, decía, ¿no? Que a sangre y fuego. Y ella decía que no, y él que sí. Bueno, el chiste es que hizo lo que quiso y, pues, ándale que, pues, sí. Y pasó lo que le había dicho María Félix, vas a perder a hombres a lo tonto. Sí, al inicio, ¿verdad? Cuando no le hacía caso de las estrategias, ¿es muy cierto? Sí, sí, sí. Pues, como él con su terquedad de, sí, sí, yo sé, yo puedo. Y, pues, ahí también nos muestra otra parte de, sí, ser testarudos y ser necios, pero con las cosas positivas. Pero si ahí estaba recibiendo un comentario y una sugerencia, pues, era como meditar un poquito más antes de actuar. Entonces, ahí nos muestra un poco la parte inconsciente de cómo nos dejamos llevar por el impulso, por el coraje. Y, pues, qué complicado, ¿no? Porque no era nada más sangre y fuego, como decía. Muchos de nosotros podemos pensar, no, pues, ya me armo y salgo con pistolas y metralladoras y ya puedo hacerla donde sea. Pues, no, necesitas una estrategia, necesitas idear, necesitas pensar antes de actuar. Y ahí es lo que, precisamente, María Félix va a poner orden, a hacer la estratega, la parte inteligente, donde dice, no, es así, 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 así. La parte también donde dice, ¿no?, que querían hacer una tregua, una tregua para poder, este, recoger los cuerpos. Sí, también. Y resulta que, pues, nos emocionamos tú y yo, ¿no?, así de, chin, pues, ella sola se echó la suga al cuello. Así es. Pero, pues, no, su estrategia fue, precisamente, esa, de decir eso, porque ella sabía que los militares no iban a respetar el acuerdo que les iban a dar de que sí fueran por los cuerpos. Y dijo, vamos a tener que hacer que salga como del lugar. Y de esa manera, el lado contrario del ejército, pues, dijo, no, pues, mira, esta es la oportunidad de contraatacarlos o de aniquilarlos, ¿no?, completamente. Sí. Pero, pues, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que, pues, sí, hubo hombres que fueron a recoger los cuerpos que habían muerto por la terquedad de Luis Aguilar. Y ya cuando empiezan, pues, salen los caballos, ¿no?, del ejército. Y ya con la intención de, no, pues, ya, ya, este, los hicimos pedazos. Sí. Pero, pues, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que, pues, la doña María Félix, Juana Gallo, tenía ya a sus hombres preparados, ya listos para esperarlos y, precisamente, ya, este, pues, no desarmarlos, pero sí ya rendirlos y recuperar esa fortaleza que tenían ahí perdida, ¿no? Y, bueno, de ahí se desata ya toda la historia, ya cuando toman la parte de la casa que tenían, este, pues, como rent, ¿se puede decir? Sí. Y ahí es donde se desata todo. Y, bueno, para no hablar mucho de esa misma escena, lo que yo quiero mencionar, pues, es que invitemos a, pues, a tu público, a nuestro público, a nuestro público, que haga una meditación. Al ver esta película, nos invitamos a que la vean y, créanme, que van a encontrar muchas cosas positivas. Así como, en ese momento me entró el sentimiento a mí de, ¡Chin, mira, todo lo que tuvieron que haber hecho nuestros antepasados! Si yo hubiera vivido en esa época, a mí me hubiera tocado tener que, pues, sacrificar de alguna manera mi vida, porque era necesario esa lucha constante para poder tener lo que hoy tenemos. Entonces, hoy en día no son armas, pero sí es acabar con nuestras limitantes. Exacto. Nuestra limitante o nuestra guerra es nuestra propia limitación, porque si nos preparamos y sabemos perfectamente lo que queremos y dónde queremos llegar, simplemente es hacerlo y enseñarle a nuestros hijos y a nuestros hijos a sus hijos a tener esa fortaleza mental para poder lograr tener un, profesores y tener éxito ya en la guerra, pero no en la guerra con armas, sino en la guerra actual, que, pues, es el que más sabe, pues, es el que más posibilidades tiene. Bueno, y no estamos hablando de un título, de una escuela, simplemente es el saber vivir bien y feliz. Exactamente. Fíjense qué interesante lo que nos acaba de compartir Noé, dentro de esa reflexión que hace y de las dos escenas que tienen que ver con guerra física, ¿no? Que eso es muy, muy importante y precisamente es un punto que vamos a tratar hoy. Por acá nos invitamos, nos está comentando que está todavía en foro, están en grabaciones de actuación. Estamos sospechando, amigos, que quizá no nos pueda acompañar hoy, no importa, habrá otra oportunidad, pero fíjense bien, esta película de Juana Gallo se la recomendamos en verdad ampliamente. Yo le decía a Noé, ahora que la estábamos viendo, que yo en su momento, hace muchos años, era una niña todavía, y mi papá y mamá creo que la estaban viendo por ahí, pues, la verdad, no le puse atención. Fue como nada más una pasadita, y yo dije, ah, mira, qué bien, ¿no? Y hasta ahí, pero nunca le puse atención. Hoy, a mis casi 40 años que la estuvimos viendo él y yo, le digo, mira cómo una película que al parecer pudiera ser no tan importante, cuando le pones tu foco y así, por ejemplo, a Noé le quedó esa parte que menciona de la parte de la guerra y el compromiso, ¿verdad? Como nación, o sea, la gente que quería esa libertad y demás. Entonces, qué padre esa parte con la cual conectó Noé. Yo le decía a él, esa otra contraparte donde estamos hoy en este presente, que más bien es como una guerra interna, ¿verdad? O sea, calmar esa guerra interna, esa es invitación en nuestro presente a estar en paz, a traer lo que sí queremos, a tener, pues, tranquilidad desde lo espiritual para que todo lo demás fluya, que son las propuestas de nuestros programas. Él tiene su programa, ¿cuál es, Amado? De Jalisco para el Mundo, México Mágico y Artesanal. Así es. Los jueves a las 6 de la tarde en Facebook, pues, es así, de Jalisco para el Mundo, México Mágico y Artesanal. Así es, y es a través de otra estación que se llama guanatosfm.net. Y a través de los míos, ya saben, es en esta estación tan bonita de Exquisita Radio, que tenemos hoy Cine con Magia, tenemos Emprendimiento los lunes y los jueves Autoestima. Pero este día, precisamente, quisimos tocar la temática de Juana Gallo. ¿Por qué? Porque, aparte de lo que menciona Noé, a mí se me hace muy, muy padre la figura femenina que aparece ahí. O sea, el personaje de Juana Gallo, si nos ponemos a analizarlo detenidamente, creo yo, tiene muchas cosas que podemos tomar tanto ustedes como hombres, como nosotras, como mujeres. Entonces, va por ahí ese tema. Ahora, unos datos más sobre Juana Gallo. Esa película, Amado, fíjate que yo no sabía, se estrena en 1961. O sea, ya hace muchísimos años, ¿verdad? 1961. O sea, y María Félix, pues ya tenía más edad, ya se ve más madura. Sigue siendo la mujer guapísima y segura que todos conocemos y que me encanta ese personaje que ella misma se creó. ¿Verdad? Eso es lo que hemos platicado, Noé y yo. Otra cosa, es del género dramático y tenemos también como director y como guionista a Miguel Zacarías. Y fíjate, ahí yo investigando, Amado, esta parte de Juana Gallo, por ahí me sonaba como que era quizá un personaje o fue un personaje real. Y al parecer tomaron, tomaron la figura de una mujer mexicana, obviamente, que sí existió, pero que nunca fue coronela y nunca fue nada que tuviera que ver así como con el ejército y demás. Por ahí corrían los rumores de que se trataba de una mujer que sí participó en la Guerra Cristera. Algo así mencionan, pero realmente no hay como mucha claridad. Pero sí existió una mujer llamada así, que la apodaban Juana Gallo. Y que el Juana, pues sí, era como un hombre muy común en México. Y lo gallo, pues ya ven que de repente anda, hay alguien como muy valiente, ¿verdad? Que se anda queriendo meter en todo. Y de repente dicen, ah, mira, acá en México, amigos, quien se vaya a conectar de otro país ahora. Bueno, en México, el decir, ah, mira, es muy gallito, es como decir, es muy valiente, ¿verdad? Entonces va por ahí el nombre. Así que, bueno, fíjense qué interesante, ¿eh? Tómano por allá la figura de alguna mujer con ese nombre y crearon esta película. Ahora, ¿qué te parece, Amado, si comenzamos con el análisis del personaje, de la figura femenina? Bueno, lo primero que yo encontré, obviamente, y todos quienes vean la película, es lo que ya mencionó Noé. La parte de una mujer valiente, que ella estaba al inicio de la película en el arado, ¿verdad? Ahí con los bueyes y todo, y de repente escucha los disparos, que eran esos disparos que acababan de asesinar al papá y al novio. Entonces ella va corriendo, ve que ya estaban, pues, ahí en el árbol, porque antes, recuerden que se acostumbraba a eso en la época de la Revolución y otras más, donde colgaban, pues, a las personas. Entonces, independiente de ese contexto de violencia, en ella, como mujer, surge ese empoderamiento, del que hemos hablado uno y yo muchas veces, ¿no? Que vamos a entrar a otra parte también, a la búsqueda del equilibrio. Ahora, yo te preguntaría a ti, Amado mío, ¿tú cómo ves esta parte de la mujer que sí toma ese poder interno, y que sí se permite ser una mujer valiente, que logra sus metas, y que no es esa mujer que suele bajar la cabeza, y etcétera, etcétera? ¿Cómo ves tú esas figuras femeninas de hoy en día? Uf, me pregunto algo muy difícil. Y con relación a la película, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando, fíjate, ¿cuántos años ya? 40, 50, sí, muchísimos ya. Entonces, por ejemplo, a ver, tú platicame tu punto de vista y mientras vamos compartiendo este programa. Adelante. Pues bueno, en cuestión de la película, como lo mencionábamos, pues ella toma un papel ya como de hombre, pues. O sea, tiene que adecuarse a las circunstancias y pues tiene que dejar de ser femenina, tiene que dejar de ser buena persona, tiene que dejar de ser todo lo que es el contexto de una mujer. Porque si ella hubiera sido, pues como una dama, como una mujer como tal, pues jamás hubiera hecho nada de lo que hizo. Sí. Porque no la iban a respetar. Entonces, tuvo que ser, pues, completamente diferente. De ser alguien gentil, tuvo que ser alguien, pues, pedante, recio, bueno, todo lo contrario. Entonces, pues, aquí sí, la parte de tomar esa decisión le benefició a muchas personas. Pero al final del día, voy a adelantar un poquito. Sí. Aquí le perjudicó mucho porque, pues, dejó su esencia, dejó de ser ella, dejó de ser, ¿cómo se llama? Se me pasó. ¿Guillermo? No, ella, su nombre es Ángela. Ángela Ramos. Así es. Dejó de ser Ángela Ramos. Ajá. Entonces, existió nada más Juana Gallo, Juana Gallo, Juana Gallo, Juana Gallo. Sí. Y Ángela Ramos, pues, murió realmente. Ajá. Y eso le trajo, pues, muchos conflictos. Así es. Por ahí veíamos que, pues, le habían matado al novio. Ajá. Sí, por supuesto. Es que sí necesito ser mujer, o sea, necesito ser apapachada, querida. Ajá. Pero, pues, ella no podía darse ese lujo porque si no iba a perder la credibilidad y el poder que necesitaba para hacer las cosas. Claro. Aquí, al final, pues, vimos que este señor Luis, Luis Aguilar, que se llama, este… El coronel Arturo, ahí. Ajá. Sí. Él, pues, desde que la vio, luego le echó los perros, ¿no? Como decimos. Como decimos en México. Esperando, este, pasar a donde estaba ella y estaba comiendo ella nopales. Ah, nopales, sí. Estaba comiendo nopales y, pues, ya, este, querían hablar con ella para que se uniera con él, ¿no? Y ya cuando entra, pues, empieza a coquetearle y a decirle cosas y hasta robarle un beso, ¿no? Y ahí fue cuando lo cacheteó. Sí. Y, pues, ella se dio cuenta que era como un cualquiera, ¿no? Que nada más quería abusar de ella. A ver si caía. A ver si caía. A ver si caía, chicas. Así es. Pero, pues, el otro personaje de Guillermo, el español que mencionas, él, pues, todo lo contrario. Es una persona respetuosa, estudiado, con estrategias militares, pero con muchísimas cosas. Que pensábamos que era así, ¿verdad? Sígueme. Que pensábamos que iba a ser el buen candidato para ella. Así es. Porque merecía una persona así. Entonces, bueno, me estoy adelantando a hechos, pero tú me preguntas una cosa y yo estoy respondiendo esa parte. Adelante, sí. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Que el que parecía muy cascos ligeros, pues, resulta que sí, era ojo alegre. Sí. A lo mejor, este, era una persona que sí le gustó y que sí quería algo en serio, pero, pues, él no dejaba de ver a las mujeres. Y el otro que parecía, pues, una perita en dulce, que en todas las escenas nunca se vio nada fuera de lo normal. O sea, siempre con ella, con ella y apoyándola. Sí. Y al final nos dimos cuenta que fue el que, pues, la traicionó, en cierta manera. Porque ella dejó de ser femenina. Porque ella se olvidó de ella, se olvidó de Ángela Ramos. Sí. Y él le dice, es que dejaste de ser mujer. Entonces, en esos momentos donde había la guerra y se iban a combatir y todo esto, pues, era más esa parte como masculino. Ok. Y, pues, ¿qué pasó? Él, obviamente, necesitaba, este, sí a una mujer, pero a la mujer femenina. La mujer que… Que vamos para allá en ese tema. A la mujer que él necesitaba como de protegerla, como de darle, no de que le dieran a… Pues, no, 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 no creían a él, sino simplemente esa necesidad de los hombres que tenemos de invitar a una cena, de que se ponga guapa, que huela bonito. Entonces, eso fue lo que olvidó Ángela Ramos. Así es. Y vamos para allá. En ese sentido, qué bueno que lo mencionas. Vamos a ligar dos temas, amigos. Hoy, quienes nos vayan a escuchar en vivo o posteriormente, este programa está dedicado a la película Juana Gallo con María Félix y todos los actores que ya mencionamos. Grandes actores, en verdad. Y es una película muy, muy buena, que no solamente se está centrando en el tema de la Revolución Mexicana, sino también en lo que acaba de mencionar Noé y lo que ya les venía diciendo yo. La figura femenina empoderada. ¿Qué es eso de empoderada? Para empezar, ustedes saben que en México, o mucha gente sabe que en México, como que se tenía la idea de que la mujer tenía que estar en su casa, ¿no? O sea, cuidando a los hijos, haciendo la comida, y era como el papel principal. Hace muchos ayeres. Pero hoy en día y con el pasar de los años, ustedes saben que ha habido una transformación mental y emocional en nosotras, las chicas, pero también siento yo como mujer que en ocasiones sobrepasamos ciertos, ciertas cuestiones, ¿no? Que a final de cuentas terminan nada más por dañarnos a nosotras. Aquí hay dos puntos muy importantes y lo que yo quisiera destacar hoy de esta película es lo siguiente. Ya lo mencionaste tú. Tenemos ahí a la figura de Juana Gallo, que ciertamente ella borró su pasado. Ella ya no se quería llamar Ángela. Dijo, no, yo soy Juana Gallo, la mujer valiente y la mujer que se enfrenta con cualquier hombre. Ya desde ahí estamos viendo que se rompe con la figura femenina, con la figura de la armonía de esa mujer que necesita ser protegida. Ya desde ahí estamos viendo eso, ¿cierto? Que es lo que menciona ya Noé. Punto número dos, que tú ya lo mencionabas. La parte donde se enamora de Guillermo, que viene a ser un coronel también del ejército, con quien inicialmente pues ella estaba combatiendo, pero Guillermo era muy diferente, se veía, ¿verdad? Muy diferente al inicio, que tenía esas ganas de luchar por el bien. Entonces se enamoran los dos personajes, Juana Gallo y Guillermo, que es el coronel, y resulta pues que surge ahí el amor. Pero Juana Gallo, siendo una persona pues realmente muy comprometida con la causa, se olvida de sí misma como mujer. Entonces tenemos aquí dos aspectos muy relevantes, amigos, que ojalá se den el tiempo de ver esta película para que ustedes mismas, si son chicas, vean cómo en ocasiones, siento yo, vamos al extremo, nosotras mujeres, o también los hombres, ¿no? Lo que dice Noé del personaje de Guillermo sucede que él, como se sentía quizá en cierta competición, por llamarle así, ¿verdad? En competencia. En competencia, donde está mi mujer, que mi mujer pues como que es demasiado valiente, y yo soy el hombre, yo quiero proteger a mi mujer, pero mi mujer no quiere que yo la proteja. Entonces ahí es donde él va y busca ese codijo en una francesa, ¿verdad? En un burdel, y por ahí ella se llega a enterar, y hay una escena precisamente donde uno piensa como espectador que va a llegar a asesinar a Guillermo, y al final de cuentas le dice que no, ¿verdad? Le dice, te voy a dejar ahí, y ya que es en la lucha donde mueras. Le dijo, porque eres un hombre valiente y mereces, porque sé que eres realmente valiente y mereces morir en la guerra. Y mereces morir en la guerra, exactamente. Entonces ahí tenemos dos temáticas que a mí me parecen muy, muy importantes, que es la cuestión de este programa de Cine con Magia, que podamos nosotros reflexionar sobre aquellas películas que a veces, aunque tengan un poquito de tonos de violencia, que no es el caso de este programa el destacarlos, los mencionamos como contexto de la misma, pero sí que veamos que hablando de empoderamiento femenino podemos tenerlo, pero de una forma más armónica, esa sería la palabra. Por acá estamos volteando porque nuestro amigo Germán, productor, nos está mencionando que en un minutito nos vamos a corte comercial de nuestras marcas patrocinadoras. Sí, y bueno, sirve que vemos acá, amigos, qué pasó con nuestra invitada. Si hoy de plano no se puede conectar, les vamos a decir quién es, ojalá se dé en otra oportunidad, no se preocupen. Es una gran persona, gran actriz, por eso la invitamos precisamente, para hablar de este personaje de Juana Gallo. Pero en un momentito más les decimos a ver qué ocurrió acá, por una llamada urgente que le hicieron en su trabajo, que nos da mucho gusto, que tenga, por supuesto, pues muchas cosas por realizar en materia de actuación. Así que bueno, esos dos aspectos que ya dijimos, son cosas que nos llamaron a mí la atención. Hay muchísimo más, claro, por comentar. Y hablando de ese exceso, pues, ¿qué gusta? Nos quitamos este. Hablando de ese... Ah, ok. Hablando de ese exceso de masculinidad, nosotras, hablando de una pareja, pues, yo, por ejemplo, aquí con Noé, que de repente le digo, ay, es cierto, ¿verdad? Como que no dejé que tú tomaras ciertas decisiones. Creo que ahí deberíamos de poner un poquito más de atención a aquellas mujeres que de repente somos muy fuertes. El saber que tenemos un hombre que está ahí para protegernos, para ayudarnos, y que nos demos nosotras ese permiso. Porque a veces como que nos cuesta un poquito, ¿no? Ahorita para cerrar y no se corten, nada más es la cuestión de acuerdos. Acuerdos. Acuerdos y respetarlos. Sí. Eso es todo. Porque si no hay acuerdos, pues, hay excesos. Y en los excesos es donde suceden esas cosas. Así que bueno, igual ahorita regresamos y seguimos comentando. Ok. Pues adelante, Germán. Si gustas, vamos a comerciales. Amigos, regresamos en un minuto y continuamos recordando a María Félix en la película Juana Gallo. Asegura lo que más te importa. En Grupo Nuño somos un equipo de profesionales dedicados a la promoción de seguros. Nos enfocamos en el ramo de transportes de carga, contenedores, seguro contra actos fraudulentos y hackeo de cuenta, así como aseguramiento de cuentas por cobrar. Destacamos en atención y excelencia en cuanto a la operación de nuestras pólizas. Más de 27 años en experiencia nos respaldan. Tenemos presencia en las principales ciudades de la República Mexicana. Nos ubicamos en Mexical 5, 2379, Arco Sur, en Guadalajara, Jalisco. Solicita información al teléfono 3336 30 16 59 y al WhatsApp 3314 26 52 06. Igualmente, conócenos en Facebook como Grupo Nuño y en Instagram como Grupo Nuño Oficial. También encuéntranos en www.gruponuno.com Grupo Nuño, asegúrate, no corras riesgos. ¿Deseas un rico sabor en tus bebidas y alimentos sin dañar tu salud? Green Concept es la solución. Disfruta su extracto 100% natural de stevia, en dulza, sin aportar calorías ni modificar los niveles de glucosa. Haz tus pedidos en Amazon o al teléfono 33 25 92 47 76. 33 25 92 47 76. Eres especial y tus seres queridos también. Regálate y regala amor a través de Aila Muñecas Artesanales, diseños personalizados elaborados en la piedad michoacana de México para el mundo. Haz contacto en Facebook como Aila Muñecas Artesanales o envía WhatsApp al 35 25 29 04 97 35 25 29 04 97 Aila Muñecas Artesanales Un detalle único de amor creado para ti. Todo el año tenemos a quien celebrar. Coec Repostería Gourmet, tu mejor elección. Regala amor, sabor y calidad en pastelería. Coec Repostería te ofrece variedad en postres y pasteles para ese momento único. Haz de esa ocasión especial algo mágico. En Coec sabemos cómo lograrlo. Visita nuestra página en Facebook como Coec. También llámanos o envía WhatsApp al 33 186 313 81. Regálate o regala una exquisita sorpresa Coec. Bienvenidos, regresamos a Cine con Magia, Motivación Efectiva. Les saluda Julieta Claustro, conferencista en compañía de Noé Morales, quien es experto en ventas, tiene muchísimos años en esa área y hoy me está acompañando también aquí para poder recordar una gran película que se llama Juana Gallo. Así es, ya estamos de vuelta y pues muchas veces estábamos mencionando la parte de los roles en la pareja, de que no haya excesos en cuestión de mando, en cuestión de responsabilidades, porque pues ahora sí que si de alguna manera se ha estado luchando como por esa cuestión de igualdad de géneros, pues ahí es donde sí es respetar esa parte. A ver, nos casamos, nos juntamos, como sea que fuese la situación, vamos a ver, yo quiero hacer esto, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cómo podemos organizarnos para que todo salga a la perfección? Pues siempre va a haber detalles, pero sí es bueno, así como vamos a la escuelita y el profesor nos empieza a dictar, a explicar algo y tomar nuestras notas para recordar, ah, el profesor dijo que hay que hacer esto y esto y esto ¿qué calificación si va a ser así, de esta manera? Entonces, es hacer nuestras anotaciones, a ver, ¿qué platicamos? ¿Qué acuerdos son los que habíamos tenido para poder estar en una sana convivencia? ¿En qué tipo de acuerdos? ¿A qué tipo de acuerdos me refiero? Pues únicamente, por ejemplo, quién va a lavar los trastes, quién va a lavar el baño, quién va a hacer actividades diversas de la casa y una vez que ya tengan divididas esas actividades, respetarlas. Igualmente, cuando llega la quincena o la semana o hay alguna venta o algún premio de algo y pues hay dinero en efectivo, pues sí, es a ver, ya tengo mi cantidad tal, ¿qué quiero hacer? Bueno, ya, yo pregunto, me pregunto a mí mismo qué quiero, invertir, comprar algo, un gusto, pero ya una vez que decido qué voy a hacer para mí, o simplemente ahorrar, pues también decirle a la pareja, oye, ¿sabes qué? Pues tengo esto, pero voy a hacer esto, estas dos o tres cosas, y con este restante quiero compartirlo contigo. ¿Gustas que vayamos a cenar? ¿Gustas que te compre algo? ¿O prefieres que te dé, no sé, el dinero? ¿Qué te sirve más? Sí. Y de esa manera, ya uno queda más tranquilo porque tomamos en cuenta la pareja y la pareja dijo, bueno, está bien, es tu dinero y me estás tomando en cuenta y eso se agradece. Exactamente. Son puntos, puntos. Sí, y son pues cosas ya como actuales, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos llevar mejor los hombres y las mujeres? Ahora, las personas que se vayan a conectar en este momento, que se estén conectando, quien vaya a ver este programa posteriormente, quizás se pregunte, y bueno, ¿y por qué no están mencionando eso? Sucede que dentro de la película, Juana Gallo, que está, pues, aquí actuada principalmente por María Félix y otros grandes actores como Luis Aguilar, ellos estaban reflejando tanto la historia de la, bueno, una época específica, ¿verdad?, de la Revolución Mexicana, pero también una historia de amor muy diferente, donde ella es una mujer totalmente empoderada, segura, valiente, que se va, pues, a la guerra, junto con gente que ella, pues, veía, ¿no?, que eran personas que querían salir adelante y salir de la pobreza, y dentro de ese contexto es que conoce a este hombre del cual se enamora, que se llama Guillermo, y tocábamos dos aspectos muy relevantes, el primero, el empoderamiento femenino, que yo digo que debe haber un equilibrio y es la propuesta de este día, y también la parte que está mencionando, Noé, ¿cómo llevar una mejor relación con nuestra pareja? Desde ese acuerdo, decías tú, ¿verdad?, llevar acuerdos, que es a partir de una buena comunicación. Entonces, llevamos ya dos puntitos que ojalá la gente que nos escuche hoy le llegue por ahí el mensaje y diga, ay, es cierto, ¿verdad?, yo no lo había pensado también de esa manera. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Lo que ya decíamos, como mujeres, nosotras, chicas, y lo digo por mí, y lo digo también por otras amigas que conozco, cuando tenemos a nuestra pareja, como que se nos da mucho esa cuestión de mandar, ¿no?, de querer estar mandando y que mira esto y que mira aquello. Lo bueno que no acepta. yo acepto, sí, no, y yo lo digo Amado y lo hemos platicado tú y yo. La parte de decir, ¿sabes qué?, yo estoy en la mejor disposición de cambiar. Escuchen a una mujer aceptando algo y ojalá todas hicieran esa cuestión de aceptar. Sí, pero todos lo podemos hacer y también aquí los caballeros. Sí, sí, aquí la propuesta. Cada quien tomar su parte. Claro, cada quien tomar su parte. La propuesta de hoy es la siguiente, si tú eres una chica, si tú eres una mujer y tienes tu pareja y de repente dices, no, es que ¿sabes qué? A mí me encanta tomar las decisiones. No hay que olvidarnos que por eso es una pareja, por eso debemos existir en equilibrio. Entonces, la propuesta también que nosotros estuvimos, pues deduciendo de esta película de Juana Gallo es precisamente esa, que ella no encontraba un equilibrio. Fíjense, hablando ya un poquito de literatura, yo le decía a Noé el día de ayer que estábamos viendo nuevamente la película, donde ¿cómo inicia Juana Gallo? Inicia con la muerte del papá y del novio de ese momento. ¿Saben cómo finaliza la película para aquellos que todavía no la han visto, pero se la recomendamos por ahí en YouTube? Finaliza igual, finaliza con muerte, finaliza con la muerte de Luis Aguilar, el personaje de Luis Aguilar que se llamaba Arturo, el coronel Arturo, donde le disparan, entonces al momento que él cae al piso, él le dice, no, pues ya se estaba muriendo, ¿verdad? Y le dice entre broma y realidad, le dice, no, pues ya deme lo que tanto me debe, porque él siempre la estuvo persiguiendo, entonces ella le da un beso en la boca y en eso llega el otro, el pretendiente al que sí amaba, a Guillermo, llega en un caballo y los ve y en eso pues se molesta, ¿verdad? aunque también él también ya había tenido por allá sus que veres como dicen con la francesa, entonces se da la vuelta y al caminar avientan una granada, ¿sí verdad? Avientan una granada y en eso pues muere también él y muere su ayudante, Pío V. que es muy fiel, le decían, no se preocupes, yo se lo traigo, yo se lo traigo, yo se lo traigo, y hay un aspecto también que yo le decía a Noé, hablando de literatura, es una historia circular, inicia con muerte y termina con muerte, entonces también eso es muy triste, fíjense como el personaje femenino, cuando uno dice, ay mira, pues se va a quedar quizá con Guillermo o quizá, no sé, va a estar como más tranquila y no, o sea la historia inicia con eso y termina con eso también, entonces por eso es un drama y estamos hablando de una mujer que a final de cuentas se enamoró dos veces, pero en ninguna de las dos pudo tener una relación en armonía o algo más llevadero, ojalá que al final en la historia que no se vio, pues haya sido un comienzo completamente diferente, donde haya retomado a Ángela en ese momento, ojalá que sí, que esa es la propuesta, pues lo que sigue, pero quiero imaginarme que así sucedió, que aprendió la lección y todo eso le sirvió para tener una vida pues ya más tranquila, así es, así es, no, y en verdad ojalá que sí, de hecho siempre, Amado, ya ves que mencionamos que Cine con Magia tiene la intención precisamente de llevar películas, el análisis de películas, donde ustedes, quienes nos escuchen en su momento, si lo van a ver este programa es porque era para ustedes, eso ténganlo por seguro y tomen aquellas ideas que sientan que van a permitirles mejorarse en el día a día, ahora, otra cuestión que me gustaría también mencionar por acá, esa búsqueda del equilibrio, Amado, ¿tú cómo ves esta parte hablando de las mujeres y bueno, ustedes también los hombres, ¿no? ¿cómo podemos encontrar el equilibrio como pareja? O sea, tú ya nos decías, bueno, pues hay que llegar a acuerdos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ¿no? ¿Qué otra cosita por ahí podemos comentar? Tú y yo llevamos tiempo juntos, yo ya lo he comentado, ¿verdad? Él llevó a mi vida en un momento donde yo ni quería tener una pareja, entonces dije, mira, como que él me gusta y comenzamos. Ya después les contaremos la historia de amor, pero bueno, en este tiempo que estamos tú y yo juntos, que hemos aprendido tanto yo de ti como tú de mí, siento que pues ha habido esa madurez, ojalá que todas las parejas que nos vayan a escuchar en algún momento sepan que que tenemos nosotros pues ya tiempo juntos y que tenemos amigos también que viven en pareja y yo le digo a Noé que a mí me gusta mucho observar, observar a la gente pero no con la finalidad de una crítica destructiva como ciertas personas de repente yo escucho por ahí, sino observar desde el corazón, por decirlo de alguna manera y decir, a ver, ¿qué me está faltando a mí? ¿Qué me está faltando de lo que yo observo en mi exterior? ¿Qué me está faltando a mí como mujer para sentirme más valiente, más segura y qué está faltando también aquí en el caso de mi pareja para que podamos vivir en equilibrio? ¿Cuáles serían, Amado, las propuestas que tú tienes o una propuesta o dos para vivir en equilibrio en pareja? Pues primero que nada mencionar que nosotros lo que hacemos aquí es únicamente platicar nuestro punto de vista, lo que digamos no es la verdad absoluta, pero sí es una guía, ¿no? Para que las personas que tengan esa curiosidad, bueno, vamos a ver, vamos a poner en práctica lo que escuchamos, se lo recomendamos, no es nada malo y aquí pues ¿qué es lo que puedo mencionar yo? En primer lugar, si nosotros estamos en busca de una pareja es preguntar ¿para qué quiero esa pareja? Tener claro. Ándale, esa es buena. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Quiero pues alguien que salga conmigo al cine, que salga a bailar, que vaya a tomar conmigo una michelada o quiero una persona que vaya conmigo no sé, a un viaje, que despierte conmigo en las mañanas o alguien que pues literalmente me ayude nada más a planchar mis camisas y que me haga el comer. Exacto, exacto, sí. Es primero que nada hacernos esta pregunta, tanto hombres como mujeres, para que quiero un hombre, para que quiero una mujer. Y ya que identificamos pues ir y buscar esos lugares en los cuales pensamos que puede existir ese tipo de persona y no quiero decir que no haya personas buenas en diferentes lugares, no, simplemente es como acercarte donde sabes que es. Sí. Que al final del día pues las apariencias se engañan y noto lo que brilla es oro, pero sí, este, ¿cómo vamos a darnos cuenta de eso al momento de empezar a seguir con la persona? Exacto. Al platicar, oye pues este, ¿cómo te llamas? Fíjate, pues yo soy Noé, no sé, soy músico, me gusta, y toco música de banda, ¿no? Ay, ¿sabes que a mí no me gusta la banda? Bueno, ahí empezamos mal. No, pues fíjate que doy masajes, pues atendo a hombres y mujeres, ay, ¿cómo crees? ¿no? Pues o sea, en las preguntas que, y preguntas y respuestas nos podemos dar cuenta en la reacción de la persona. Sí. Si está de acuerdo o no con lo que estamos haciendo. Y ya después de la charla de interrogatoria, de que estamos en frente con el café o comiendo, pues se debe ser sinceros. Oye, este, cuando mencioné esto, pues vi tu molestia. Si te incomodó mi comentario, esto que hago. La comunicación, ¿verdad? No, pues que no, simplemente me sorprendí. Ah, perfecto. Entonces, ser lo más honestos y sinceros con nosotros mismos desde el principio. Así es. Porque si en esa plática, en esa primera cita, queremos satisfacer la necesidad de besar a esa persona, de abrazarla y nos gana el instinto físico de sentir ese momento y dejamos de lado lo que realmente queremos, pues es ahí donde empieza todo mal. Exactamente. Entonces sí es poner muy en claro y desde un principio al final de la comida, de la cena, de lo que sea, oye, pues como ves, si te parece lo que yo hago, si te agrado, dime la verdad, si soy tu tipo, no soy tu tipo y de ahí creo que empezaríamos. Exacto. Ya si nos metemos a la relación, ahí sí ya es lo que mencionaba, dar acuerdos. Dar acuerdos. Dar acuerdos y respetarlos. ahí permite, Amado, también compartir lo siguiente. Noé nos acaba de comentar dos cosas muy importantes porque hablábamos que dentro de la película el personaje femenino no aprende o no le tocó vivir ese equilibrio de pareja, ¿no? Y sobre todo, pues en un contexto como ese de guerra, ¿no? Pero bueno, la propuesta de este programa es precisamente que podemos rescatar en positivo de cada cinta que traíamos los días viernes aquí a Cine con Magia a través de Exquisita Radio. Noé ya nos decía, y es una muy buena pregunta, ¿qué quieres tú en una pareja? Piensa bien, en este momento a tus veintitantos, treinta y tantos, cincuenta, los que tengas, ¿qué quieres tú en una pareja? A veces no somos muy claros de qué queremos, ¿por qué? Porque tú puedes decir precisamente eso, ¿no? Si te quieres divertir, está bien, estás en tu etapa de divertirte. Puedes encontrar quien busque lo mismo. Exacto, entonces es eso, pero si tú quieres una relación más seria, una relación más formal, pues hay que, o lo buscas, o te llega, porque fíjate que normalmente llega, ¿no? A veces ni lo andas buscando y llega la persona correcta, entonces está muy bonito, eso está padre. Y la otra cosa que decía es la comunicación, eso de verdad, y se los decimos de corazón, él y yo como pareja que somos, lleguen a acuerdos a través de la comunicación, porque en ocasiones hay gente pues que se le da mucho, ¿no? Que los gritos, esas cosas, pues no funcionan, o al revés, que también yo lo he aprendido, ¿no? La cuestión de quedarse uno callado, guardas tus emociones, guardas sentimientos, luego tu estómago, pues ahí anda pobrecito, todo mal, y no es la idea, ¿verdad? No queremos enfermarnos. Yo agregaría dos cosas más, que lo hemos platicado, ¿cómo vivir en equilibrio en pareja, o cómo vivir en equilibrio yo mujer, y él como hombre, y ustedes como chicos, o como chicas? También una cosa súper importante, estar dispuestos al cambio positivo, ¿por qué? Porque a veces nos resistimos tanto, y lo platicamos hoy en la mañana, ¿verdad? La parte de la resistencia al cambio, al soltar, al decir, ¿sabes qué? Esta cuestión ya no me salió, pues ahora sí, ¿qué voy a hacer? Pues en ese momento, hago como esa pausa mental, que yo les menciono siempre, y analizo, y digo, bueno, esto que me sucedió, ¿qué debo aprender? Entonces, estar dispuestos a cambiar cada día, una cosita, aunque sea pequeña, en positivo. Pareja que está junta, y una de las dos partes, no está dispuesta a cambiar positivamente, en verdad, que no creo que lleguen muy lejos, porque lo hemos visto, y hasta nosotros mismos, cuando hemos ahí como tenido ciertas rencillas, ¿verdad? Pero miren, aquí seguimos con la mejor actitud, de hacer las cosas, lo mejor que se pueda, por él, por mí, y por supuesto, por nuestros niños. Otra cosa importante, y que yo se lo digo a Noé también, la parte de sonreír, pero de sonreír de manera muy sincera, de reír de las cosas bonitas de esta vida, de enfocarnos en la parte buena, todo eso no lo vemos en la película de Juana Gallo, ah, pero sí hay unas escenas, ¿verdad? Donde disfrutan los personajes, que están ahí riéndose, la música también, por ahí. La escena de la vaca, ¿no? La escena de la vaca, donde llega a una mansión, ¿cierto? Llegan a una mansión, y pues los chicos que le ayudan ahí, ¿verdad? Que andan luchando, meten una vaca, como un torito, ¿verdad? Y se le suben, entonces hay escenas también de risa, fíjate que sí es cierto, es una película que también maneja comedia, ¿verdad? Bueno, de cierto tinte, pues, ajá. Entonces, fíjense cuántas cosas podemos destacar de una película como es Juana Gallo. Hoy les recomendamos, Noé y yo, que por favor la vean, está gratuita en YouTube, la pueden checar, dura como una hora, ¿cuánto? Una hora de 40 minutos, 40 y tantos, casi dos horas. Entonces, casi dos horas, muy buena, no se van a aburrir, es con María Félix, ustedes saben que es una mujer, o era una mujer, pues muy segura, ya decíamos muy empoderada, demasiado creo yo, así que bueno, podemos aprender cosas de todo lo que veamos. Déjenme checar por acá, los mensajitos, ¿gustas agregar algo más a un lado? Porque tenemos unos pocos minutos. Sí, pues sobre todo también, yo agregaría también la parte de agradecer, de agradecer y de lo que tú mencionas, de cambiar, sí, de dejar los hábitos de soltero, a tomar los hábitos ya de una persona, pues no que seas aburrido si eres divertido, simplemente, él pues compromete a ser realmente, mayor compromiso, de comprometerse realmente, ya es darle menos tiempo a la diversión, y darle más tiempo a tu familia nueva, porque si tú te casas, pues tu familia va a ser la persona con quien te casaste, y cuando lleguen los hijos, pues va a ser tu esposa y tus hijos, y va a quedar en segundo, tercer plano, cuarto plano, el divertirte, pero también, sin dejar de lado, en parte de los acuerdos, oye, ¿cómo ves? una vez al mes, tú te vas con tus amigas, no me importa a dónde, tú sales, yo tengo confianza, tú diviértete, sé tú misma, sé la que eras cuando eras soltera, pero en cuestión sana, incluso si te gusta tomar, bueno, vete a tomar, pero tú sabes, yo te respeto, respétame, o sea, esa cuestión de un día al mes, o una vez por quincena, según las posibilidades económicas, así es, pues darse ese gusto, ajá, nada más, eso ayuda a equilibrar, a dejar ser al otro, un día, una noche, o como sea, pero ser lo que éramos, que ya no somos, por los compromisos que existen, pero que debemos de mantener nuestra esencia, ok, perfecto, pues bueno, muchísimas gracias, ya no tenemos tiempo, amigos, hoy comenzamos un poquito después, nos vamos a retirar a las seis, cinco, más o menos, que ya casi son, pero antes de despedirnos, queremos, pues, positivamente aquí también, y con todo el corazón, y nuestro agradecimiento, y sinceridad, para esas marcas, que hacen posible, que exista, cine con magia, autoestima efectiva, también tenemos acá, de Jalisco para el mundo, personas que trascienden, quienes patrocinan, este programa, de cine con magia, son cuatro marcas, de momento, es ser editorial, tenemos también, a Coec, Repostería Gourmet, a Green Concept, y tenemos a Ayla, Muñecas Artesanales, les recomendamos, de verdad, muchísimo, que visiten sus páginas, en Facebook, créanme que tienen productos, y servicios buenísimos, porque cada uno, de nosotros aquí, no hay yo, ya hemos probado, lo que ellos manejan, y son personas, aparte, muy muy buenas, que también, son empresarios, que quieren seguir, en constante crecimiento, por otro lado, también les vamos a mencionar, ah, miren, hoy, bueno, traigo mis lentes, quise que lucieran, más los aretes, que ven acá, estos aretes, tan bonitos, en verdad, son bordados, y me los obsequió, mi amiga Christy, de Cambayas, accesorios, que es otra marca, que patrocina, mi programa de emprendimiento, les vamos a recomendar, que se den por ahí un tour, en las páginas de ellos, así lo encuentran, Cambayas, accesorios, y se van a sorprender, con todo lo que tienen, hacen envíos, a todo México, Estados Unidos, y otros países más, ahorita que dices regalos, si me permites, voy a hacer un regalo, a la audiencia, el día de mañana, tenemos inicio para prepa, ok, semiscolarizada, entonces, estamos a tiempo, hoy es viernes, todavía mañana, pueden iniciar clases, a las tres primeras personas, que se comuniquen, y que digan, yo quiero estudiar, mi preparatoria, semiscolarizada, va a ser inscripción, completamente gratis, ah, perfecto, no van a pagar, ni un solo peso, únicamente van a pagar, lo que es su primer, ok, colegiatura semanal, porque pues, desde un día para otro, así que, esa es la cortesía, para que estudien en Escuela CEP, estamos en el centro de Guadalajara, que hay independencia, a un costado de la rotonda, entonces, ojalá que las personas, que estén en este momento, conectadas, que nos apoyen a pasar esa voz, para que esas tres personas, sean afortunadas, y tengan oportunidad de estudiar, pues, sin pagar su inscripción, genial, pues ahí tienen entonces, un gran regalo, para las personas, que quieren completar, esta cuestión de la prepa, es semiscolarizada, semiscolarizada, muy bien, para la gente que está por acá, por la zona metropolitana de Guadalajara, a donde se pueden comunicar, ya sea que le escriban, a De Jalisco para el Mundo, en Facebook, así van a encontrar la página de nuevo, o en mi página, si quieren, Julieta Claustro, verdad, o Cine con Magia, en Facebook, busquen cualquiera de las dos, escríbanos, díganme, yo quiero estudiar mi prepa, y ya le pasamos todos los datos, y ya que no hay ese comunicación, ¿de acuerdo? Ok, ese es un anuncio, otro anuncio rapidísimo, antes de partir, les recomendamos también, que visiten nuestras páginas, tenemos la de Julieta Claustro, que acabo de mencionar, Cine con Magia, que es de este programa, de Jalisco para el Mundo, y g.noe morales, entonces, en cualquiera de esas páginas, ustedes pueden encontrar, contenido de calidad, de valor, en verdad, para poder seguir transformándonos juntos, como siempre lo menciono, en positivo, y por supuesto, también cosas muy útiles, ofertas que ponemos por ahí, de los productos, y los servicios que manejamos, otra cosa, si tú de repente, por ahí tienes algún texto, que quieras corregir, que digas, ay mira, como que no se me da mucho, la parte de que se va bonito, yo me dedico también a eso, entonces tenemos promoción, igual, escríbeme, qué quieres corregir, si un libro, un manual, un anuncio, y con mucho gusto, te vamos a dar mayores detalles, sobre, algo más, ¿me permite dar un anuncio? Sí, claro. Bueno, les adelantamos que el próximo jueves, en el programa de De Jalisco, para el Mundo, México Mágico y Artesanal, vamos a tener algo diferente, voy a adelantarme un poquito, al próximo jueves, vamos a tener a un guitarrista, músico, talentoso, talentosísimo, de verdad, ahorita ya es docente, en la cuestión de la música, con niños, por ahí tiene una colaboración, con una orquesta de niños de Oaxaca, y él ahorita, pues está trabajando de esa manera, y se me hace muy bonito, muy padre, así que el próximo jueves, no se lo pierdan, les voy a dar la noticia, de quién es, es Javier Stone, es ex guitarrista, del grupo de rock, o banda de rock, de víctimas del Doctor Cerebro, sí, así que imagínense, el programa, va a estar muy padre, el próximo programa, padrísimo, muy muy padre, así que los invitamos, a que nos acompañen, perdón por haber, no, haber mencionado, está bien, a esos amantes del rock, pues les decimos, que en un programa artesanal, vamos a tener rock, exactamente, rock mexicano, y como en Exquisita Radio, yo creo que hay muchos rockeros, por ahí, verdad, que nos encanta, así que nos vamos a conectar, el siguiente jueves, a este programa de Noé, y bueno, ya finalmente, fíjense que no se pudo conectar, nuestra invitada especial, pero bueno, vamos a platicar con ella, a ver si se pudiera después, quién era, quién nos iba a acompañar, y así rapidísimo, para despedirnos, ella es Jackie Goldsmith, ella es actriz, cantante, y conductora, por ahí tuvo un llamado, como les decía, urgente, en Televisa San Ángel, entonces, hicimos a tener una conexión, con ella, muy amable, una gran persona en verdad, muy accesible, y bueno, ya cuando nos toque, platicar con Jackie, pues con mucho gusto, le vamos a explicar, qué cosas tan maravillosas, ha hecho, en todas estas áreas, de la actuación, de la conducción, y muchísimas más, que ha realizado, por lo pronto, Jackie, pues bueno, lamentamos que no nos hayas, podido acompañar, pero sabemos, que en lo posterior, podemos armar algo nuevo, y que se den las cosas, para que sí podamos analizar, una nueva película, amigos, nos tenemos que despedir, no sin antes agradecerle, a las personas, que están conectadas, acá en Facebook, y sobre todo, a quienes nos escribieron, tenemos a Nubia Sánchez Álvarez, dice, hola hermosa, un gusto escucharte, saludos, igualmente Nubia, un placer, que te hayas conectado, a Karina, nuestra amiga Karina Ayala, desde Michoacán, y bueno, a la gente que está conectada, pero no ha dejado mensaje, gracias, como siempre les decimos, compartan aquello, que consideren que es bueno, y que le puede ayudar, a alguna persona, ojalá que este programa, les haya dejado, algo muy bonito, aunque sea una sola idea, que podamos aplicar, en el día a día, esa es la propuesta, de todo lo que manejamos, no ello, les agradezco mucho, que se hayan conectado, igualmente a Germán, que nos apoya aquí, en cabina, así es, pues muchas gracias, y nada más recordarles, que hay que mantener viva, una tradición, la tradición de la familia, los valores, y sobre todo, pues el inculcarle, a los nuestros, a nuestros pequeñines, pues que son personas únicas, íntegras, y que cada día, pueden renovar, sus pensamientos, su vida, y llegar a donde pueden, y pues ahora sí, lograr lo que sea, pero sí, así es, mantengamos la tradición, de la familia, la familia unida, familia unida, jamás será vencida, eso sí es cierto, así que ese es otro tema, que vamos a tocar después, pues bueno, muchísimas gracias, que nos acompañaron, se despide, Julieta Claustro, Noé Morales, eso fue Cine con Magia, motivación efectiva, a través de Exquisita Radio, nos vemos el siguiente viernes, a las 5 de la tarde, hasta pronto, muchísimas gracias. Exquisita Radio, oídos nuevos, para propuestas nuevas. ¿Te gusta lo orgánico y gourmet? Conoce Alfrini, alimentación saludable, marca 100% mexicana, de alta calidad, y con ingredientes naturales, que te ofrece, malteada para adultos, que favorece a nuestra memoria, malteada nutritiva para niños, adicionada con hierro, calcio y vitaminas, café gourmet, orgánico originario de Chiapas, mezcla de 3 granos, sin químicos dañinos o saborizantes, miel 100% natural, desde Tapalpa, Jalisco, información y pedidos, al teléfono y WhatsApp, 33 11 54 88 25, visita nuestra página en Facebook, como Alfrini, alimentación saludable, Alfrini, por una nutrición consciente. Amas México y también la joyería? Cambayas Accesorios es para ti. Con nosotros encontrarás artículos y joyería artesanal de la más alta calidad. Enamórate de las creaciones de nuestros maravillosos artesanos. Luce siempre bella y lleva en alto el nombre de nuestro México. Usa algo bonito y original de Cambayas Accesorios. Cambayas es moda mexicana, moda que se viste de tradición, moda que se diseña con el corazón. Visita nuestra página en Facebook como Cambayas Accesorios. También llama o envía WhatsApp al 353 125 69 87. ¿Necesitas compañía emocional y respaldo psicológico? La terapeuta y conferencista Araceli Ortiz, enfocada en asesorías sobre adicciones, está para apoyarte. Su terapia está basada en principios y valores para el desarrollo humano. Es importante sanar nuestras heridas emocionales para ser humanos productivos en todos los sentidos. Haz contacto al WhatsApp 33 13 45 92 70. Araceli Ortiz, reconstruyéndonos juntos. Asegura lo que más te importa. En Grupo Nuño, somos un equipo de profesionales dedicados a la promoción de seguros. Nos enfocamos en el ramo de transportes de carga, contenedores, seguro contra actos fraudulentos y hackeo de cuenta, así como aseguramiento de cuentas por cobrar. Destacamos en atención y excelencia en cuanto a la operación de nuestras pólizas. Más de 27 años en experiencia nos respaldan. Tenemos presencia en las principales ciudades de la República Mexicana. Nos ubicamos en Mexical 5 23 79, Arco Sur en Guadalajara, Jalisco. Solicita información al teléfono 33 36 30 16 59 y Arwhatsapp 33 14 26 52 06. Igualmente, conócenos en Facebook como Grupo Nuño y en Instagram. ¿Amas México y también la joyería? Cambayas Accesorios es para ti. Con nosotros encontrarás artículos y joyería artesanal de la más alta calidad. Enamórate de las creaciones de nuestros maravillosos artesanos. Luce siempre bella y lleva en alto el nombre de nuestro México. Usa algo bonito y original de Cambayas Accesorios. Cambayas es moda mexicana. Moda que se viste de tradición. Moda que se diseña con el corazón. Visita nuestra página en Facebook como Cambayas Accesorios. También llama o envía WhatsApp al 353 125 69 87. ¿Deseas un rico sabor en tus bebidas y alimentos sin dañar tu salud? Green Concept es la solución. Disfruta su extracto 100% natural de stevia. Endulza sin aportar calorías ni modificar los niveles de glucosa. Haz tus pedidos en Amazon o al teléfono 33 25 92 47 76. 33 25 92 47 76. Todo el año tenemos a quien celebrar. Coec Repostería Gourmet, tu mejor elección. Regala amor, sabor y calidad en pastelería. Coec Repostería te ofrece variedad en postres y pasteles para ese momento único. Haz de esa ocasión especial algo mágico. En Coec sabemos cómo lograrlo. Visita nuestra página en Facebook como Coec. También llámanos o envía WhatsApp al 33 186 313 81. Regálate o regala una exquisita sorpresa Coec. Regalate o regal. 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 Regalate o regal.